Bueno, acá estamos, arrancando este sábado. Temprano, la verdad. Más allá de que el video seguramente lo suba a las 5 de la tarde. Si lo subo antes, es un milagro. Y bueno, inspiración segura. Mientras Rusia se cae a pedazos con sus conflictos civiles. Mientras los fanáticos de Sonic festejan un aniversario más de su juego favorito. Acá estamos intentando analizar qué carajo hacemos con este club. Sin embargo, antes de entrar en ese tema. Quiero hacer un pequeño paréntesis, muy breve. Como para comentar lo que pasó anoche con la política nacional. Anoche quedó demostrado otra vez, por si hacía falta demostrarlo una vez más. Que a los políticos realmente no les importa absolutamente nada. Lo que ha pasado ayer con las fórmulas y demás. Y que hasta el día de hoy tampoco quede claro. Hoy es el último día. El último día de los primeros últimos días. Y bueno, simplemente decir que si el país llega viva diciembre es un milagro. Pero bueno, eso era lo que quería comentarles. Únicamente por si a alguien le interesaba, digamos. A nadie le sorprende lo que pasó ayer. Y a nadie le sorprendería que hoy ocurran más cosas. Simplemente eso quería comentar. Ahora sí. Como ustedes saben, en las últimas horas, el día jueves a la noche, Boca jugó en Mendoza. Y se comió cuatro goles. No recuerdo un partido así. A ver, tengo que retroceder. Creo que al partido con San Lorenzo en la Supercopa. 2016. 2016. Siete años ya pasaron. Un paréntesis, ¿no? Como pasa el tiempo. Pero desde aquella final en Córdoba. Que yo no veía ese resultado. Ese marcador de cuatro goles a cero. Sí, hemos perdido tres a cero varias veces. Hemos jugado eliminatorias y hemos recibido varios goles. Pero bueno, nunca en un partido particular, digamos. Bueno, desde aquel día que yo no recordaba que perdiéramos de esa forma, ¿no? Capaz que en el medio pasó un partido así. O un 4 a 1. O un 4 a 2. Pero yo no tengo recuerdo yo de un 4 a 0 así tan contundente. Bueno, en fin. Si alguno se acuerda de algún partido así, coméntenlo. Porque me acuerdo que fuimos contra el Barcelona, un amistoso. Pero habíamos perdido 3 a 0 ese día. Así que, bueno, zafamos de tener otra goleada catatrófica, ¿no? Más allá de que un 3 a 0 es goleada. Pero bueno, siempre va a ser mejor que recibir cuatro goles, cinco goles, seis goles. Bueno, cada gol que te meten es como si te arrancasen un año de vida. Así nomás lo digo. Así que los fanáticos del Barça, bueno. 50 años es lo máximo que van a vivir algunos de ellos. Siguiendo con lo que pasó en ese partido, bueno. Y salvando las distancias, pero yo considero que lo que pasó en Mendoza hace un día y unas horas ha sido peor que aquel partido en Córdoba, ¿no? Además, era San Lorenzo, un rival directo, una final. Lo cual, bueno, también suma mucha bronca. Pero lo de Mendoza es un nivel muy bajo. Un nivel de desconcentración enorme. Bueno, el hundimiento, ¿no? Porque el equipo se desanima. Los cuatro goles eran cuatro goles evitables. Muy evitables. El penal es infantil. Es para hacérselo ver realmente a Huelgan porque comete errores tremendamente evitables. Y más cuando es una mano tan clara. Que eso es lo más grave. Porque una falta en el área, un agarrón, bueno. Ahora, una mano y que encima sea una tremenda mano. Diciendo, flaco, ¿en serio? Bueno, no se puede permitir ese tipo de error. Y ha cometido ya varios errores en defensa. Rescato yo que cuando Advíncula fue mandado más arriba, Weigand había recuperado cierto nivel. Y la verdad que me ilusionaba que pudiera funcionar. Pero, lamentablemente, bueno. Hemos tenido la lesión esta de Advíncula. Que tampoco justifica todo. Porque, a ver. Puede ser que tengamos varias lesiones importantes. Y que eso pueda influir en el plantel. Pero, una cosita que quería comentar. Más allá de los errores y el tema. Que los cuatro goles eran evitables. Que te podés hundir y demás. Te puede pasar un partido. El problema es que, no es que Boca perdió en Mendoza. El problema es que Boca perdió otra vez. El verdadero problema, insisto. Es que Boca lleva perdido ya nueve partidos en el campeonato. Se han jugado 21 fechas. Y ha perdido nueve partidos. Ha ganado ocho y empató cuatro. Ha perdido más partidos de los que ha ganado. Y sí. El último fue por cuatro goles a cero. Que, por supuesto, es un mazazo muy complicado. Ahora. Más allá del resultado que. A ver. Está la posibilidad de que te comas cuatro goles. Que tengas una mala noche. Pierdas tres a cero. Te expulsan dos jugadores. Te cogen un penal. Y puede pasar que pierdas. Así una noche. Ahora. El problema es que lo venís arrastrando ya. Durante todo el año. En lo que va el año. Hemos jugado, insisto. 21 partidos. En el campeonato. Si quieren sumar los otros cinco. De la Copa Libertadores. Bueno. Súmenlos. Pero la verdad que la Copa Libertadores es otra medición. Contra Monagas y Deportivo Pereira. No me jodan. No me jodan. Boca va a cerrar la fecha con Monagas. No me quieran acá hablar de mérito en la Copa Libertadores. Por favor. Lo de Argentinos Juniors. Eso sí es mérito. Ahora. El torneo de Boca ha sido así. Arrancamos el 29 de enero en la jornada 1. Boca 1. A Tico Tucumán 0. Arrancaste ganando. Que me acuerdo ese partido. Y la verdad. Ya ahí. Demostrábamos que habíamos ganado. Pero que. Si ganábamos tres partidos seguidos. Era un milagro. Y la verdad que la ilusión duró poco. Porque ya en la segunda fecha. Empatamos con Central Córdoba. En la Omoneda también. Fuimos a jugar a Córdoba con Talleres. Y perdimos 2 a 1. Recibimos a Platense. Y le ganamos 3 a 1. Fuimos a jugar con Vélez. Ganamos 2 a 1. Contra uno de los peores Vélez. De los últimos años. Empatamos con Defensa y Justicia. En un partido donde teníamos que haber perdido. Pero me acuerdo perfectamente. Teníamos que haber perdido 3 a 0. Tranquilamente. Y empatamos 0 a 0. Para que se hagan una idea de lo falso que puede ser el resultado a veces. Más que nada porque te puede hundir. Porque te podés creer que estás bien. Y en realidad estás mal. Y Boca ha ganado partidos donde parecía que la cosa cambiaba. Y no cambió. Fuiste a jugar a cancha de Banfield. Y perdiste 1 a 0. Recibiste a Instituto. Y perdiste 3 a 2. Fuiste a jugar a cancha de Barracas. Y ganaste 3 a 0. Ahí todo el mundo decía. Ahora sí. Boca arrancó porque ganó de visitante. Bueno. Grandioso. Ganó de visitante. ¿Qué pasó en la siguiente jornada? Te ganó Colón 2 a 1 en la Humonera. Así que la racha de visitante. De que habías ganado por fin. Bueno. Hasta ahí llegó. Aparentemente. Además. Ya habías ganado contra Vélez. De visitante. No. No se entendía que era ese festejo enorme. Jornada 11 ya. Finalmente con Almirón. En las 10 primeras jornadas que tuvimos Interdinato. Tuvimos Aibarra también. Ganaste. A ver. Estoy contando. 4 partidos. 4 partidos ganaste. De los 10 primeros jugados. Bueno. 12 puntos. 12 puntos de 30. Si sumamos los empates. Que por lo que vi ahí. Eran 2 empates. 2 empates únicamente. 14 puntos. Es decir. 4 partidos ganados. 2 empatados. Y 4 perdidos. Bueno. La estadística. Actualmente. ¿Qué nos dice actualmente? Como está Boca. Actualmente Boca. Ha ganado. Un total de 8 partidos. El doble. Apenas logró. Duplicar. Lo que había conseguido. En 10 jornadas. Es decir. En 11 fechas. Apenas pudo ganar 4 partidos. Lo cual demuestra. Que estas últimas 11 fechas. Han sido casi igual. O peores. Que las primeras 10. Y ha perdido 9. O sea. Se le han sumado 5 derrotas más. Y empató 2 partidos más. Bueno. Que bochorno. No. Que bochorno. Según acá. El promedio de gol de Boca. Un gol a favor. Es 1.1 por partido. Y el promedio de gol en contra. Es 1.0. O sea. Cada partido te metió en un gol. Según esto. Y la diferencia de gol. A ver. Es muy reducida. Es nada prácticamente. 1.1 a favor. En el promedio. Y 1.0. 1. En contra. No es nada la diferencia. Si entras a la tabla. Y ves la diferencia de goles. Es decir. Todos los goles a favor. Y todos los goles recibidos. Tenés nomás. Un gol. Más. A favor. Diferencia de gol. 1. Estás en el puesto número 12. 8 partidos ganados. 4 empatados. Y 9 perdidos. Son números de un equipo que lucha por no descender. Que su máximo objetivo es quedar. Bueno. Ahí. A mitad de tabla. Ese ha sido el torneo de Boca hasta ahora. Un torneo de un equipo muy chico. Tenés 28 puntos. No más. Arsenal. Que está descendiendo ya al momento. Tiene 17 puntos. No es una hazaña lo que estás haciendo. Tenés apenas 11 puntos más que el último. Una campaña. Vamos. No. Donde no me alcanzan los adjetivos para poder calificar. El torneo que hemos hecho. Y una cosa más para añadir. Boca. Tiene peor plantel. Peor equipo. Peor estadio. Instalaciones más malas que por ejemplo. Belgrano. Gode Cruz. Argentinos Juniors. Defensa y Justicia. Rosario Central. Lanús. Estudiantes. San Lorenzo. Talleres. Porque esos equipos están arriba tuyo. Todos entre el puesto 2 y el puesto 11. Son tus competidores. Así que hagamos la comparación. Argentinos Juniors. Por ejemplo. Que ha hecho un torneo mejor que vos. Y una copa de libertadores con mucho más mérito que vos. Tiene mejor cancha. Mejor estadio. Mejores instalaciones. Más presupuesto. Tiene acaso el lujo de tener un campo en Ezeiza. Un predio para poder ir y estar tranquilo. Alejado de la ciudad. Tener el aeropuerto ahí cerca. Para poder ver. Despegar los aviones. Y soñar que te vas a Europa. A Estados Unidos. A donde vos quieras. ¿Tiene todo eso Argentinos Juniors en la paternal? Yo pregunto. Porque creo que no. Y sin embargo. Se está pasando el trapo. En el torneo. Se está humillando. Gode Cruz. ¿Tiene más que vos? Belgrano. ¿Tiene más que vos? ¿Defensa y Justicia? ¿Tiene más que vos? Bueno. Insisto. Acá hay varias cosas para comentar. Y lo que se ha hecho. El desprezo al torneo local. Lo vamos a pagar caro. Porque estamos en el puesto 12. Estamos afuera de copas. Quedan muy pocas fechas. Y ya. Este partido. Había que ganarlo. Y lo perdiste. Y fuiste goleado. Además. Cambiaste la cancha. Hay jugadores que están. Emocionalmente caídos. El técnico está en la cuerda floja. La dirigencia piensa en un partido despedida. En vez de pensar en el mercado de fichajes. En vez de pensar en laburar. Piensan en. Bueno. Dar discursos de campaña. Así que. Sería bueno que. Empecemos a darnos cuenta. Donde estamos. Y saber a dónde queremos ir. Yo. Quiero ir a la Copa Libertadores. El próximo año. Quiero jugar la próxima Copa Libertadores. Eso lo tengo claro. Ahora. Por cómo vamos. Y no sé. Salvo que ganes la Copa Libertadores actual. Ganes la Copa Argentina. Hay chances. Sí. Ahora. No podés. Regalar el prestigio. River. Te va a salir campeón en la cara. Te va a dar la vuelta. Y seguramente. Tenga. Muchísimas más chances que vos. De salir campeón de Copa Libertadores. Más candidato que vos es. Y se comió cinco goles en Brasil. Así y todo. Y es más candidato que vos. Bueno. Hacés las cosas muy mal. Para que eso suceda. Y de hecho. Ya lo hacen. Y lo demuestran. Hasta ahora llevan ya. Seis meses. Casi siete. Donde todo se ha hecho mal. Todo. Otra cosa. Hay que jugar con River. Supercopa. ¿Cuándo se va a jugar? No sabemos. Es año electoral. Así que tengan cuidado con eso. Una última cosa. Para seguir sumando. Porque esto no termina. Octavos de Libertadores. Te puede tocar River también. Si el sorteo es muy malo. Te puede tocar River. Quiero ver qué pasa ahí. Quiero ver cuánta bola le dan al mercado. Según. Ojalá pudiera ver. La realidad. Ver el futuro. Y comparar si te toca River. O si te toca otro equipo más chico. Y ver. Cómo. Toman el mercado. Según quién te toca. Bueno. Qué sé yo. Hay fantasmas en todos lados. Evidentemente. Les mando un saludo.